Sácala, 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 sácala Tengo el saoco de calderón, de patrón, con un bronce impresión, con el don macabrón a través de la misión ¿Cuáles son los que son? ¿Qué no son los que son? ¿Los que son de cartón maricón? Hoy yo quiero un chapón, un letón, la morí en vasofón, Donald Trump fue el peñón que mangáte lo con ¿Cuáles son los que son? ¿Qué no son los que son? ¿Los que son de cartón? ¿Eso son? Y si tú la tienes, sácala, 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 sácala Lo mínimo de una planta en la planta, la perra te acuarta, te embanta y te van a dar sábana blancas Una hielva de Atalanta que me tienen alta Y si yo me le planto a tu planta, no aguantas, salta Con el saoco que traje del congo Y unos se pasan porque ellos saben cómo la pongo Pongo los culas a moverse y a coger notas los combos El arquitectaje mi tierra está frío con los tombos Yo no soy Willow The New pero te llevo el tipo Confirmado, no coronas y no participo Me llegaba porque tú eres un loquito Las mujeres no te entregan porque es que tú le das el pico a Toshiba Sácala, 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 sácala Dejen esa cotkara Trippi, que ustedes veros son chuqui Viraba en un Suzuki ahora estamos sonando hasta en Mississippi OKKK, ya no estamos cantando de gratis La estoy bajando pesada como 50 ¿Qué tú quieres saber del 420 Bill en Mickey? Los ojos como Trippis, por culpa me la creepy Mira mami chula, a mi no me hagas pantalla Que mi huevo no falla, así como un crema de bullying y sequi Esa vez del 420,000 es Mickey Los ojos como trippy, por culpa de la creepy Mira mami chula, a mi no me hagas pantalla Que mi huevo no falla, así como un crema de bullying y sequi Hoy yo quiero un chapón, un leitón La molé en vaso fondo, un altron, fue el peñón Que mangá te lo pon, cuáles son los que son Que no son los que son los que son de cartón Esos son, y si tú la quieres Sácala, 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 sácala Sácala, 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 sácala Sácala, sácala, sácala 0-Fort Tony en la casa 420 Fuels, es lo mismo, esto no es diferente Y ando con el sicario, el aterredre Genos music, B o B Estos rappers siguiendo el papel El Sofo, el doblebo más sicario Leandro Castro, la fucking bestia Billy Yale, la momia Genesis, que los gay Esto está pegado de una vez, todos los DJs son míos Todas las mamis chulas divas, todos los gander Team Rower, no me hable de gente, manito Él, que los gay, que los gay Y la Molly, y la Molly, tráeme eso, Arturo O mándamelo con Conejo, que el dato